Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar orígenes desconocidos en Huawei MediaPad T5. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes aquí a la izquierda buscamos la pestaña Seguridad y Privacidad y luego aquí a la derecha más abajo pulsamos Más, la última opción, y ahora de estas opciones seleccionamos Instalar Aplicaciones Desconocidas. Y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación del dispositivo de la lista, por ejemplo a Edge, al navegador Edge, simplemente pulsamos la aplicación y activamos esta opción aquí a la derecha y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!